...a un paso de la gran final. Y entonces... ...por decisión del público... ...insisto, por decisión del público... ...quien se convierte... ...el finalista de la Casa de los Famosos México... ...quien completa esta final... ...quien se une a Concho... ...a Sergio... ...a Nicola y a Emilio... ...eres tú... ...sí, tú. ¡Ale, Mendy! ¡Sí, por internet! ¡Nos van a reír! ¡Es finalista de la Casa de los Famosos México! ¡Gracias, Gali! ¡Gracias, gente hermosa! ¡Nicola Porchero! ¡Presente, Javier! ¡Presente, Javier! ¡Presente, Javier! ¡Presente, Javier! ¡Presente! ¡Timi flavor! ¡Plante, Javier! ¡Presente, Javier! ¡Presente, Javier! ...¡Timi Fiesto! es para todos ustedes ¡Dime invierno! ¡Dime invierno! ¡Dime invierno!